¿Qué pasas por ahí con la bici? La verdad, con el Sport de ese, con el también, hacer pralias por aquí Si es que yo vine con un camión ahí lleno de cosas, súper rápido y... Pero carretera sinuosa, como el mapa de este, el Zombie Spain es el pan, yo me cago en la puta Vaya carreteras de curvas Y luego el... ¡Hostia! ¡Dos vehículos! ¡Dos vehículos! ¡Para, para, para! Dale, dale, Ather, dale Los agribilláis Ather Dale, dale, dale Dale un poquito, dale un poquito Dale, 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 dale Me han dado ¡Una ha explotado, una ha explotado! Vale, tengo que reparar Vamos a cubrirles Vamos ¿El otro? Pero han muerto, sí, ¿no? ¿Y el otro? Ha explotado ¿Y el otro dónde está? Abajo Ahí, ahí, abajo, está debajo Vamos a poner Aquí, 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 aquí Ather ¡Hola! ¡Qué buena! Ahí, ahí, molos Ahí, ahí, molos Claro, eso ¿Te acuerdas? ¿Quién iba conmigo cuando hicimos molos? Un strike Claro, tío ¿Quién iba conmigo cuando hicimos un strike? ¡Qué buena! Tú, o sea, yo soy la primera vez que lo he visto, tío Hay que reparar el... ¿Tienes el DLC? No Pues... No, pero no es de DLC Sí, sí Es la Cirrus, creo Súbete al conductor, Ather Súbete al conductor, Ather ¡Qué buena! Javi, Javi, subete al conductor El coche ese, el rojo ¡Eh! ¡Ha cerrado el este! La ha cerrado ¡Hijo de puta, de verdad! Thermal, Thermal 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 Déjame utilizarlo, tío Vale, déjame... Vale, cógelo, cógelo ¿De qué vehículo me he metido? De conductor Pero... ¿Quién tiene las balas de la Cirrus? ¿Las cogido tú? Eh... Javi Scanlock Tiene... Javi El 5 el que menos ¿Dónde está? Vale El... Tiene balas de Cirrus, tío Un segundo Es el 3 Y el último el 6 5, 3, 6 5, 3, 6 5, 3, 6 5, 3, 6 Pues puede ser... Joder 5, 3... 5, 3, 6, 9, tú 2, 5, 3, 9 A ver... A ver... 5, 3, 6, ¿no? 5, 3, 6 Puede ser... 2, 5, 3, 6 Venga, pues va a ese primero O 4, 5, 6, 3 No, no... El medio es el 3 A ver... A ver... El 5 es el primero, vale Pero no estáis 8 ahí... A ver... A ver, un segundo... Un segundo... Vale... 2, 5, 3, 6 2, 5, 3, 6 ¿Lo has probado? Abierto Ya está... Vale... Ha hecho un cuadrado... ¿Qué tiene? Materiales... Eh... De todo... Materiales... Eh... Armas... ¿Materiales qué tiene? Y... 7... ¿22? Vamos ya a vender... 22 JuMetals... Vámonos... Que son una mina... Esto viene de los garajes... Chavales... A los coches... Vamos... Coge el GPS... Hay que quedar el conductor dentro... Pero vamos... No parece que tenga gran coche... Cógelo... Tú... Javi... No lo estalles... No lo estalles... Vale... Tú vete... Ponte Javi... Javi... Veinte en medio... Delante... Vale... A ver... Que estamos... Dos vehículos... Hacia el trade... Hacia el trade... De Javi el último, ¿no? Sí, Javi el último... Pero repara el coche... Repara el coche, Javi... Con una cinta... Coge una cinta del vehículo... Con una cinta delante... Ya te lo reparo yo... Bueno, no... Pero que se baje él... Que se baje él... Que se baje él... Que se baje él... ¿Ya está? No, la he cogido yo la cinta... Tú ve, tú... Venga... Venga, vamos... Ya está, vámonos... A ver... Y de ahí puedes disparar, eh... Venga, primero el strider... El strider primero... A ver... Un segundo... Joder... Por eso he dicho que fueras el strider... A ver... Oye, quiere dispararnos... Primero el strider... Primero el strider... Primero el strider... Venga, vámonos... Ahora lo coges, Javi... Ahora lo coges... Venga... Tú detrás... Espérate, Javi... Espérate que te pase... Espera, ya tengo arma... Ya está... Espérate que te pase... ¿Qué es Carlys? ¿Qué es Carlys? Carlys... ¿Qué pasa? Espérate... Que te espere... ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Tú qué hacéis? Pero... Pero estáis flipando, tío... ¿Quién me estaba dando? ¿Qué flipando, tío? Si te he dicho que iba por la derecha, tío... Yo alucino, tío... Todo el rato dando... Sí, tío... Yo alucino, tío... Pero si no he dicho yo que iba yo segundo, tío... Parate... Y ya paso yo, tío... Ya está, tío... Uy, tío... Alucino... Pero estáis muertos, ¿no? Sí, hombre... Claro que estamos muertos, tío... Es que salís como vivos, tío... Alucino... Tú, tú, no... Pues vamos, vamos... No podemos coger nada todavía... ¿Parecimos? ¿Los dos coches han hecho mierda? Los dos los han petado, señor... Todos... Es que no... No escucháis, tío... No escucháis... No es que... Que tú... Vais a vuestra puta bola hablando...